Sujeto centrado y cerca Splizer araña Y como he sacado una Una esta buena buena Ahora le hago más daño Al splizer Y si le saco otra Nada, ¿no? Ah, sí Le puedo hacer dos fotos Pero cambian O sea, que no es Oh, gracias Ah, es de Sullivan O sea, Sullivan era un investigador Esto te quieren decir, creo Muy bien Te imaginas ahora en plan ¡Hola! Y le metes un tiro en la boca Por ejemplo Pues tú mismo, machote Voy a acercarme a la vista cámara Para que sea ahí donde reaparezca ¿A quién le dices, colega? Vale Y a tomar por culo Diana de seguridad Ah, vale Esas molestas cámaras de seguridad Te deprimen Marcas tus enemigos Con nuestros insectos fotoeléctricos Y esa cámara de torreta Se convertirá en tu mejor amigo Recombínate Diana de seguridad Hoy mismo Pues creo que lo prefiero Engaña al sistema de seguridad Lanza los bots de seguridad Y las torretas Contra tus enemigos Y te salen como si fuesen aquí Dibujos animados Todos Uy, coño Que me mato Oh, menos mal que he pasado por aquí, tío Que por ahí no me he dejado nada Muy bien Muy bien, muy bien ¿Otro Big Daddy? Estoy oyendo un Big Daddy No sé por qué Es que prefiero meterle un tiro a ese Y si la cámara puedo piratearla Por mis propios métodos Pues mira Eso que me llevo Sí Estoy oyendo un Big Daddy Porque creo que es un Big Daddy Y como lo sea Me voy a cagar vivo Porque tengo muy pocas Muy pocas de estas Vale Aquí Hola, tir Otra vez Ha vuelto el cachorrillo Vale Aquí Vamos para allá Vale Perfecto Y ahora vamos a piratear esto Si es que puedo Porque madre mía Hay que darse prisa No Esta no Vale Tenía una Ya, pero bueno Muy rico Muy rico Muy rico ¿Dónde? Esta, por ejemplo Me viene bien Vamos Muy rico Muy rico Sí, señor Esto por aquí Esto así Necesito una de estas Una para arriba Y otra Estas Perfecto ¿Quién dijo dificultad? Cabrones Bienvenido Bienvenido al partido De la munición Ay, pues Gracias Vamos ahí Y ya está Solamente quiero esto Gracias Señor Me encanta Vamos a ver Vamos a ver Que nos tienen que decir Tenenbaum Esta pequeña babosa Marina Ha aparecido y ha unificado Todas las ideas locas Que he tenido desde la guerra No solamente cura las células dañadas Las Resucita Puedo modificar la doble hélice Lo negro puede ser blanco Ah, miraré A ver si puede ir a por mí Cabrón Soy un poco mamón Espera ¿Puede tirarlo? No, espera Hostia Se me había olvidado esto Ala Gracias Rosy No es un Big Daddy como tal Es un Rosy Me han aumentado a los Rosy Perfecto Y ahora vamos a ir con la escopeta Es que creo que prefiero Bueno, que coño ¿Qué queréis que os diga? Es un poco Un poco de Maricones estar aquí Pero prefiero eso Es que Es que Eso, señor P Voy a ir con la Joder, que no me deja el juego Ahí Voy a gastarme estas Joder ¿Cómo me da aquí? Buf Voy jodido, eh Es que Las Lids del Sister No deberían decir Mátalo Deberían decir Hazle que sea ángel O algo parecido Ahora cuando se desaparezca este Joder Se está al quinto coño Míralo ¿Dónde va? Estoy aquí, es un normal Ahí Vente, vente Colega ¿Pero dónde va? El tío Estás a punto de morir Másate Esa te ha faltado Gilipollas Ahora vas y lo cascas Y tranquilos Que no nos quitan Al Little Sister Creo Vale A ver ¿Qué tienen que decirme? Por si las cosas No fueran ya Suficientemente mal Parece que incluso Tienes la cámara El Big Daddy es un Es una putada Porque es un mal gasto De De esto De De munición Vamos a poner esto aquí Esto aquí Y esto Así Y a tomar por culo Y me curo Porque tengo el poder De hacerlo Muy bien No, no, no Espérate ¿Cómo ¿Cómo llego Hacia ese Big Daddy? Que yo quiero Matar Quiero coger A ese Big Daddy Oye Cabrones Vale La niña sigue allí Tengo que tener algún método Para ir para allá Supongo que será yéndome Por donde estoy yendo Pero es que como Desaparezca Me van a ganar La puta madre Que les parió ¡Hostias! ¿Quién me está atacando? Pero como puede Puto Payaso Madre mía ¿En serio? Vale Mete para allá Piratea, piratea Vale Por aquí A ver si este es un camino Seguro Perfecto Eso te va a costar Más trabajo Vamos Aquí Por aquí Ponemos esto Así Estoy yendo Lo más rápido posible Para no teneros aquí Entretenidos Todo el rato Si estáis entretenidos Vale Pero si estáis aburridos Mejor que no La ego ¿Qué es lo que? Dado que todos los laboratorios respetables me han rechazado He recorrido a los contrabandistas de Fontaine en Porto Hombre, es que si no A ver un momento Joder Me matan Tío, que no sé dónde coño está Vale Voy a tener que comprar Un huevo de De estos A ver Esto aquí por ejemplo Vale No Ahí no Cago en la hostia Vale Puedo cambiarlo por esto Así Aquí Vale, perfecto No hay ningún problema Ahora hago Pa, pa Pum, 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 pum Y a ver si veo otro Corre Que viene el tigre Y ahora sí Perfecto Y todo hecho Muy bien Ahora Es que necesito botiquines Es que si no muero Y debería de Haberlos pillado Pues sí Tío, que no sé dónde Por dónde coño ir Porque quiero coger al hijoputa Del Big Daddy O lo que sea que fuese El Rosie Creo que se llamaba Y aquí tiene que haber películas Fijo Ah no, esto es de correo Lo han dicho por inglés Lo han dicho en inglés Órgano de splice la araña Pero tendrá menos punto de investigación Ah sí Ahora Sí, conseguiré una C Meh Bueno, no pasa nada Fotografías sacadas X de tantas Ahí está la camarita ¿Dónde estaba? Bueno, yo cojo esta Vale, menos mal ¿Dónde cojones esta? Sola Aquí pasta A ver ¿Dónde coño está? Ah, vale Ya lo pillo A ver si No Vale Vuelve por otra Si no puedes coger el enemigo ¡Destrúyelo! Vale Ahora tengo que ponerme a Buscar cosas Y vendrán algún gilipollas Por aquí ¿Qué te apuestas? Bien, película Bien, bien, bien ¿Qué hay por aquí? Ah, café Esto era para recuperar a Adam Quiero recordar Nada Y nada A ver El gilipollas que está A que le reviento la cabeza Bueno Ya recibí una hostia Y el Y el otra Y el otra hostia Y el otra Esto es equitativo Siempre Es equitativo Más películas Sí, joder Por favor Por ejemplo A esto Le voy a sacar una foto Aquí en plan Pa' ti Creo que da igual Lo que saques Que la Que la primera tanda Siempre vas a A tenerla suplida O sea Le sacas una foto A cualquiera Por ejemplo A este Y Creo que también Le puedes hacer fotos A A esto A ¿Cómo se dice? Pena de muerte Es verdad Que no la había cogido Andrew Ryan La pena de muerte En Rapture Se ha armado Un buen revuelo En el consejo Hay disturbios En las calles Según dicen Pero es hora De mostrar Liderarlo Hay que emprender Acciones Contra los Contrabandistas Cualquier contacto Con la superficie Expone a Rapture A los mismos parásitos De los que huimos Unos pocos Cuellos estirados Son un pequeño precio A pagar por nuestros Ideales No estaba oyendo Andrew Ryan No os creáis Que estaba aquí Haciendo gilipollas Que también Pero Pues acaso Ahora creo que puedo Hacerle una foto Una foto A esto ¿Eh? ¿No? Ah, vale ¿No puedo Hacerle una foto A esto? No No puedo Bueno, ya que tengo De estos de sobra Pues La verdad A ver Es que el progreso Es el mismo ¿Vale? Ahí Es que no empieza Desde cero Todo el tiempo O sea Este Ponen Lo que has puesto Tú Lo que has hecho Ahora me tengo Enfrentar a esto Quería haber dejado Atrás A los parásitos De Moscú Tú se crees Un parásito Sí Haber dejado Los altruistas Marxistas Con sus granjas Colectivas Y sus planes Quinquenales Conocí a Ryan El día Que los chicos Y yo Estábamos trabajando En la instalación Del barrio Joder No les puedo hacer Una foto ¿No? A ver Si A ver Es un splizer No scoge plomo También Como no lo pillo Pa ti Y le pillo Y eso es una A En toda regla Creo que aumento Ya el progreso Entero Sí Ahora qué Usa el plásmido gorrón Es como contar Con un sexto sentido Verás cosas Que te de otro modo Pasaría por alto Y descubras cosas Que de otro modo Te saltarías Con gorrón Creerás que tienes Visión de rayos X Eh La gestión Contenedores o cuerpos Puedes volver A buscar Para conseguir Otro botín Lo voy a dejar Ahí Y ya está Y ahora la pirateo Y hacer puñetas Corre Que ya viene Buf Vale Ya está Joder Si ya lo tengo Casi todo hecho Vale Aquí Yuhu Perfecto Y por aquí Debería Es que si te atacan Los splicers Y todo esto Te enseña Te parece que De algún modo Te dan como más Cosas Te dan más cosas Me explico de puta madre Te dan más Bonus Vamos a venirnos Por aquí Que a lo mejor Era aquí Donde estaba El Big Daddy No Aquí es imposible Que estuviese El Big Daddy Vale Película Eh Rapture está cambiando Pero Ryan es incapaz De ver los peligros Que nos acecha Ese tal Fonten Un completo sinvergüenza Y un maliante Pero es quien tiene El Adam Lo que lo convierte En el amo del Cosas Está invirtiendo Los beneficios En plasmidos Mayores y mejores Y construyendo Los albergues Fonten Para pobres Lo estoy escuchando Que pareja que no Vale Necesitaba uno de esos Y ahora perfectamente Puedo hacer esto Ah Que ya lo tenía Vale Muy rico Necesito granadas De estas Pero a saco Tío Oh Oh Bueno pues nada Buf Buf Vale 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 Perfecto Perfecto Ah no Coño Si ya está Necesito No No Si ya está Esta 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 Ahí lo llevas Uh Pirateo automático Mira de proximidad Hiperdigon eléctrico ¿A quién atacas? Está por aquí Bueno Ah que mierda Bueno Me llevo una hostia Pero mira ¿Qué dices? Se te nota en la mirada Que vives enamorada Hala Payaso Siguiente Nadie Perfecto Perfecto A ver A ver A ver Que Ah vale Es otro escupe plomo Bueno Diría que con Para ti Para ti Hostia Que no se ha dado cuenta De mi presencia Y viene para acá Y se va a comer una polla Aquí ¿Cómo lo ves? Bien Perdigon Me han dado siete Joder Y esto es para beber Y no No me interesa Gracias Pero no A ver Estamos estrechando El cerco En torno a la red Me daría palmaditas En la espalda Pero Hay que reconocerlo No es que sean Precisamente Sanguinarios Porajidos Raptura está llena De poetas Artistas Tenistas No de mazones A sueldo Pero su cabecilla Que se conteen Parece que sabe Llevar muy bien Un chanchullo así Y ya lo consigo Y le doy más daño Así que perfecto El sujeto está muerto Penalización El sujeto está muerto Pero ya ves tú Vale Muy bien Vale Oh Gracias ¿En serio? Joder Me has cortado El rollo Tío Vale Vamos a buscar Más cositas Por aquí Botiquín Que a mí no se me pasa Nada Por la Por Mi visión X Ah Muy rico Vale Perfecto Vale Creo que lo voy a dejar Porque Soy tan gilipollas Que no he vuelto a poner Otra vez El cronómetro Así que no sé cuánto llevo Oigo esto Y lo dejo Vale Me gusta tanto este juego Que se me pasa la hora Y lo siento mucho Muchas gracias por haber visto Recordad que sonreir es gratis Así que aprovechad de ello Un fuerte abrazo Y hasta el siguiente capítulo Adiós Por cierto ¿De qué os suena Este Esta figura Yo lo dejo ahí Hasta luego Adiós Adiós